Con su venia, señor presidente. La educación es a la vez un derecho y una aspiración. Como derecho, ha sido desde el principio de nuestra vida constitucional uno de los ordenamientos clave de las decisiones políticos fundamentales que el Estado mexicano ha sostenido. Como aspiración, sabemos que es un camino arduo y en continuo progreso. El compromiso es claro, debemos educar más y mejor. Por ello, es ascendental que las leyes secundarias granticen el contenido constitucional de forma efectiva, materializando el derecho educativo en cada uno de los segmentos de la población de nuestro país. Uno de los segmentos de la población que debe tener una especial consideración es la de los servidores públicos. Toda vez que a su cargo se encuentra instrumentalizar las tareas del Estado en sus diferentes órdenes, dependiendo en gran parte la calidad del servicio que proporcionan a la población de la calidad de su formación. En ese sentido, resulta primordial que el propio Estado garantice que su personal tenga la mejor formación posible, toda vez que redundará en beneficios concretos para la población. Desde la Comisión de Gobernación, se propone al Pleno de esta soberanía el presente dictamen que propone reformar la fracción 27 del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de ampliar las funciones de la Secretaría 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 de la Educación Pública en materia de educación básica para adultos. Promoviendo la coordinación de acciones entre las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, de manera tal que se fomente la calidad en la prestación de los servicios del personal que se desempeña en el servicio público, disminuyendo el rezago educativo de los propios servidores públicos y adicionalmente de la población abierta que se pueda atender en las plazas comunitarias, círculos de estudio o puntos de encuentro que se acondicionen para este fin. El dictamen menciona diversos estudios que muestran la pertinencia de la reforma que se propone para abatir el rezago educativo en que se encuentran los servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno, así como la urgente necesidad de programas para acreditar y elevar las capacidades de su plantilla laboral. Diputadas y diputados, el buen juez por su casa empieza. Es necesario fortalecer el marco legal que promueva que los funcionarios del Estado pertenecientes a los tres órdenes de gobierno finalicen la educación básica que garantiza la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales en la materia. Los invito a apoyar el presente dictamen a favor de la educación de los servidores públicos, que seguro estoy, se reflejará en la calidad de los servicios y atenciones que se prestan a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias.